Llega el ingrediente que faltaba. Llega Maru Botana a ElGourmet.com Mucho más que un hacer. Madre, esposa, empresaria, amiga y por supuesto, una auténtica amante del buen vivir. Esto me encanta. Póngase cómodo. Esto es En Casa con Maru. Por primera vez, Maru abre las puertas de su hogar para compartir su vida con nosotros. Una serie que muestra las situaciones cotidianas de su casa, su trabajo y su familia. ¿Ya pongo la masa? No, la masa la dejamos un poquito en el bar. Conoceremos a la figura televisiva y a la madre de seis hijos, a la empresaria exitosa y a la amiga de toda la vida. Una mujer multifacética en todas sus versiones. Voy a pegar. En La Casa de Maru, los chicos son mayoría y se hacen oír. Voy. Ahí voy. Ellos pueden decidir el menú. Al final, todos quieren comer algo diferente. Invitar comensales. Hacer el control de calidad. Incluso tomar el mando de la cocina. Perfecto, topeamos. Y si mamá no llega a tiempo, cuenta con un ayudante muy eficaz. Hola, te explico un poquito cómo es el principio de la pizza. Maru también busca encontrar el equilibrio entre la familia y el trabajo. Miren todo lo que preparé antes de irme de viaje. Entre la familia y sus amigas. Una vez por semana nos reunimos, charlamos. Y entre la familia y la familia. ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena! Además, en su vida también hay espacio para la aventura. Ya sea un picnic o una noche de campamento, cuando esta familia sale de excursión, la diversión está asegurada. Carismática, dinámica y siempre con una sonrisa a mano. Maru llega al Gourmet.com con ideas, recetas y soluciones para sobrevivir al maravilloso caos de la vida en familia. Esta es mi casa, esta es mi vida, los invito a compartirla conmigo por elgourmet.com En Casa con Maru, estreno desde el 11 de noviembre, los viernes a las 22 en elgourmet.com Amante del buen vivir.